Para poder crear un impacto en el mundo El jefe de la comunidad El jefe de la comunidad La mujer era bonita Se llamaba mujer de un hijo muy nudo El que Nacho mató entre él y sin nivel Pero fue quien le dio las puñalas El fue quien le dio las puñalas El otro no sabía tanto valor como él El hijo, con mi hijo que le había dado una galleta A ella se le mató el dolor El jefe de la comunidad Y no lo sabía porque salió buscando Tenia tres años y nueve meses porque fue el que lo mató entre él y Miguel hicieron a su directo y lo puso a él y el drogado lo mató y ahora dice que somos familia y que yo digo que lo estoy defendiendo a él en que somos familia y no se dio si le hace una familia y no lo matan no lo tiran a matar una puñada en el corazón ahora dice eso, así es que si quiere defender que no se defienda así no que él fue que me mató a mi hijo y me dejó un niño un huepa y fue delincuente porque es lo que es un delincuente en la calle tú no ves todo lo que ella ha hecho aquí ella andaba huyendo porque si uno se tiraba cada rato de su casa y ahí no estaba y la policía no descansó con tirarse de su casa y ahí nunca estaba, cuando iba a su casa que venía, que era como un río de tigre al mao que venía él, que venía aquí él nunca, él no vivió nunca en Macostillo ella ahora que tenía bajo el protector que iba aquí en la sienta en un botón rojo con un saco protector abajo de ella aquí en la sienta se lo vieron y la vieron llamando me dijeron que estaba ahí yo 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 yo